Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén sumamente bien. Aquí está Haciel. Haciel le dijo hola. Él está, di que desayunándose, pero de que él ve que yo prendo esta cámara, se manda corriendo para acá. Sí, sí, tranquilo, tranquilito. El día de hoy me estuve pues quitando las trenzas que tenía y midiéndome el pelo para ver qué tanto me aumentó pues con nuestro gotero que estuvimos preparando y colocándolo por siete días. Por siete días, mis amores. Le digo que en gran parte del pelo me creció una pulgada, dos pulgadas y hubo un moño pues que no creció nada, se quedó igualito. Pero si Dios quiere, yo sé que mientras estemos en este reto 2023, pues ellos van a crecer todo al par, si Dios quiere, en el nombre de Jesús. Así que la motivo a la que no han preparado su gotero, que lo preparen, que es un gotero súper, súper bueno y le va a ayudar bastante a que su cabello crezca. Bueno, mis amores, pues sin más preámbulos, vamos a la intro y luego al video. Bueno, mis amores, ya pasaron nuestros siete días. Miren cómo se ven esas trenzas. Ay, mi madre. Ahora lo que vamos a hacer es, yo me voy a soltar la trenza, me voy a dividir los moños y luego vamos a proceder pues a medirnos el pelo nuevamente, mis amores. Le quiero invitar a la que no han hecho este gotero que lo hagan. Es súper bueno, de verdad que sí. Y estimula bastante el crecimiento porque yo nunca pensé que en una semana me iba a crecer tanto el pelo. La otra vez hicimos un reto pues con el de jengibre. Me creció bastante, pero esta vez dije, bueno, vamos a ver cómo uno va. Pero sí, sí crece, de verdad que estimula bastante el crecimiento. Ya me quité la trenza, mis amores. Ahora vamos a proceder a medirnos el pelo para así ir y comparando cuánto creció pues en esta semana. De verdad que me encanta cómo se ve mi pelo. Está súper, súper hidratado. A pesar de que pues nada más me coloqué el jengibre, ser gotero, perdón, en el cuero cabelludo, pero ustedes saben que por más que no se lo coloque nada más en el cuero cabelludo, le pasa algo para todo el pelo. Y siento el pelo súper fuerte, el color bien intenso, me encanta, me encanta cómo se ve el pelo, de verdad que sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno mis amores nos vamos a ver para un próximo video.